No son horarios de visita, pero esta chica está sentada en el umbral de la comisaría desde hace un par de horas. Y aunque no parezca, un poco de compasión todavía nos queda, así que... Dale, pasá. Abrí nomás. Gracias, comisario. Unos minutos nada más, ¿eh? Sí, sí. ¿Negro? Me ha sacado... el panuelo y los cordones. Porque dicen que acá no se usa a tenerlo porque uno se puede ajusticiar. Me quisieron sacar la boina y no lo dejes. ¡Qué mierda! Te doy vergüenza, Javi, ¿no? Ay, negro. Te doy vergüenza. Negro, mírame. No me das vergüenza. ¿Estás loco? Vergüenza siento yo, que te obliga a decir la verdad. Mira todos los problemas que te traje. ¿Qué voy a hacer ahora? No llores, mujer. No llores. Vengo arrastrando esta desgracia por no dejarme atropellar. ¿Qué mierda? Te dije. Todo me sale al revés a mí. Oh, la tabla sale. ¿Quién ve para el otro lado? Ay, mierda. Eres todo vigilante de mierda. Ya me van a oír. Y ahora vos, ¿sabés qué, Javi? Si vos querés, podés hacer tu camino, ¿sabés, mujer? ¿Vos estás loco, negro? Yo no te voy a dejar de decir que vamos a estar siempre juntos. ¿No lo entendés? Sí, entiendo, pero acá no. No quiero que me vea así. No, venga, mamá. No quiero. No hay lugar para vos aparte. Y no hay lugar para mí. Estoy siendo humillado sin motivo acá. Es mi verdad. Ya me van a ver. Ya me van a ver salir estos degenerados. Yo no me voy a quedar acá. Yo no me voy a quedar acá, Javi. Negro, no se te ocurra hacer una locura. Te lo pido, por favor. Las locuras la están haciendo ellos conmigo. Teniéndote en auto fuerte como una fiera. Encabrado acá. ¿Qué se cree que me aguanta mucho? ¿Qué mierda? Como todo yo, yo quiero mi campo, quiero mi cagazo, mierda. No los quiero acá. Te meleco de mierda. ¿Qué miras? Ay, negro, escucho. Por favor, te lo pido, negro. Calmate. Calmate, negro. Yo me fui ahí. Yo voy a salir de acá. Vivo o muerto. Y si salgo muerto, te lo juro, Javi. Te lo juro, mira. Que voy a volver como unánima. Y voy a ser el fantasma del pueblo. Y el fantasma de Santa Elena. Y a la madre yo la voy a torturar por el resto de su vida. Me asustás, negro. No quiero que vea ninguna locura. Mirame a los ojos, negro. No, no. Estoy mal llevado acá adentro, mujer. Prometeme, por favor, te lo pido. Yo voy a venir todos los días a darte besos, ¿sabés? No estás solo, negro. Yo te prometo que vamos a salir de esta juntos. Por favor, te lo pido. No hagas ninguna locura. Yo me muero, yo me muero, ¿entendés? Está bien, está bien, está bien, está bien. Calmate, está bien, calmate, linda, calmate. Por favor, te lo pido, negro, por favor. Calmate, calmate. Soy buena, soy buena mujer. No llores. No llores más. No sufras por mí que me pongo peor. Yo no tenía nada cuando te conocí, ¿sabés? No tenía nada. Andaba, andaba por ahí, por la vida. Y ahora, que había empezado a pensar bien, a pensar lino, a pensar recto en la vida, me viene a pasar esto. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. Vergüenza no, negro. Yo te juro que vamos a salir juntos de esto. Te lo prometo. Abrígate. No, mire vos, meleco. ¿Qué miras? Cállate. No mire, señor, mejor.